El racismo ha sido una de las constantes en la entrega de los premios Oscar. En 1963, Sidney Poitier fue el primer afroamericano en ganar un Oscar. Hasta el 2002 fue cuando Halle Berry hizo historia y fue la primer afroamericana en ganar un premio Oscar. En esa noche se hizo historia porque Denzel Washington también ganó un premio Oscar por mejor acto. Y en el 2016, la comunidad artística afroamericana decidió denunciar que no había ningún afroamericano nominado a los premios Oscar. Hay que destacar que no es la primera vez que se denuncia la falta de multiculturalidad y racismo en la academia. En 1973, cuando Marlon Brando ganó un Oscar como mejor actor por su interpretación en El Padrino, decidió no aceptar este premio y en su lugar dio un discurso la representante de los nativos americanos para denunciar cómo se les había tratado históricamente a los nativos de este país. Este año parece que los Oscars tienen más variedad en cuanto a temas y también el multiculturalismo está presente en esta entrega. Quisiera saber cuáles son tus películas favoritas y si ya las viste. Y por supuesto, si verás los Oscars este domingo. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!